Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Quiero llevarte un mensaje o darte una palabra de mi parte, como siempre, desde lo más profundo de mi corazón. Decirte que cada mensaje que yo te pueda llevar, que cada mensaje que yo te llevo nunca piense que viene de parte mía, personal. Quiero que siempre lo reciba de parte de Dios poniendo su palabra en mi boca. No quiero que nunca piense que te llevo el mensaje por el beneficio propio mío. No. Cada mensaje te lo llevo con amor de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo que habita en mí y que pones su palabra en mi boca para que Él mediante su palabra pueda edificar tu vida. Pueda hacerte una mujer y un hombre mejor en sus caminos. que lo pueda recibir en tu hogar junto a toda tu familia, tus hijos, tu madre, tus hermanos, tu esposo, tu novio, tu novia, tu esposa. Que lo puedan recibir y abrir sus corazones. Eso es mi objetivo y es el objetivo de Dios. No piense nunca que los mensajes que te llevo son míos. Recibelo como si fuera y haz lo tuyo porque todos los días le pido a Dios que cada mensaje sean de Él y no mío. Yo no soy quien para llevar un mensaje de Dios sin tenerlo en mi corazón. Cada mensaje que te llevo es porque siento que Él me lo da porque siento que Él lo pone en mi vida, en mi ser, en mi espíritu, en mi vida, en todo. Y quiero siempre compartirlos contigo. Así que recibelo de parte de Él. Recibelo de parte de Jesús y abre tu corazón siempre. Abre las puertas a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Nunca se la cierre porque todo en algún momento, todo hombre, toda mujer, todo ser, en algún momento se rendirán ante los pies de Dios. Se rendirán ante los pies de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Gracias!